Mientras espero a que salga la luna Me pongo a buscarte Tu vestida de deseo aguarda sola en el salón Preparo todo para que este encuentro sea inolvidable En esta noche yo soy Patrick Sway, si tú eres de mi Mool Bailemos juntos hasta que la lluvia quite el maquillaje Y sintonizo la emisora que me ponga esta canción Este es el juego en el que tú te escondes Yo corro a buscarte Y algo me dice que tú no te encuentras bajo del mesón Como en el cine Luzes, cámara y acción Si tú me besas Podría ganar un Oscar en tus piernas Podría mostrarte mi mejor versión Si tú te quedas Pondría de la ocasión a las estrellas Y dramatizo para ti el guión Como si fuera un poema En el que solo somos tú y yo Y como en el cine Luzes, cámara y acción No digas nada y deja que el deseo La corte en la distancia Sigue la escena y dale rienda suelta a tu imaginación No existen reglas Mi único guión Sería cuidarte el alma En esta noche los protagonistas Somos tú y yo Si tú me besas Podría ganar un Oscar en tus piernas Podría mostrarte mi mejor versión Si tú te quedas Podría de la ocasión a las estrellas Y dramatizo para ti el guión Como si fuera un poema En el que solo somos tú y yo Y como en el cine Luzes, cámara y acción Luzes, cámara y acción Luzes, cámara y acción Gracias por ver el video.